¿Tienes la piel sensible? ¿Quieres saber cómo cuidarla? ¿No toleras ninguno de los productos que habitualmente toleran tus amigas? Muy bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, la doctora Gloria Abad, tu dermatóloga de confianza. Hoy hablaremos de la piel sensible. Se conoce como piel sensible, aquella que por diversas causas ya no recibe o no tolera los productos que habitualmente antes toleraba. Son sinónimos piel intolerante o piel hipersensible o piel reactiva. ¿Cuáles son las causas de la piel sensible? Una de ellas es genética y es la predisposición atópica o alérgica. Las personas atópicas, si no sabes lo que es atópico o alérgico, te dejaré aquí una lista de reproducción que tengo sobre pieles alérgicas, sensibles o atópicas. Hay personas que por genética ya tienen esta hipersensibilidad y no toleran ciertos productos químicos en la piel. Otra causa son enfermedades como la intolerancia química múltiple o personas que han estado sujetas a tratamientos como quimioterapia, radioterapia o algunos medicamentos que producen una hipersensibilidad en su piel. En los cuidados de este tipo de pieles sensibles hay que tener en cuenta los productos que se han de aplicar y los que se han de dejar de aplicar. Los productos que se han de aplicar son productos específicos que deben tener varias características. Una es la simplicidad, es decir que mientras menos principios activos mejor. Otra es que sean libres de conservantes como por ejemplo los parabenos o perfumes. Hay muchos productos cosméticos que tienen perfume y hay personas que no los toleran. Los ácidos en alta proporción como por ejemplo ácido retinoico, glicólico, salicílico, sustancias que otra persona sí que la podría tolerar con normalidad pero las pieles sensibles no las toleran y también las limpiezas de cutis muy agresivas. Tantos productos químicos como la limpieza o exfoliación son irritantes para la piel y las pieles sensibles no lo toleran. También hay que aplicar en la zona mucha más hidratación que la persona que no es de piel sensible. ¿Cómo se hace la higiene de este tipo de pieles sensibles o intolerantes? Yo soy una enamorada y ustedes los que me siguen desde hace tiempo en todos mis vídeos saben que me encanta el agua micelar. El agua micelar es una sustancia que se utiliza para limpieza con un algodoncito, con un disco desmaquillante y lo que logra en la limpieza con este tipo de producto es evitar el agua que por su composición, hay aguas más duras que otras, composición de cal, etcétera, por su composición o por su temperatura, el cambio brusco de temperatura, agua fría, agua caliente, hacen que evitemos el agua y que también evitemos el jabón y que también evitemos el secado con la toalla o el frotamiento. Son muchas cosas que se evitan al usar el agua micelar. Por eso yo soy una enamorada de este tipo de producto. Si a la persona no le gusta el uso del agua micelar porque le parece que no se está lavando la cara o que si no hay agua es como que si no se la lavara, lo ideal es que utilice un Sindet sin jabón. Los llamados Sindet son jabones muy suaves, que no son detersivos y que entonces no irritan esa piel sensible. Como cuidado de día, se debe utilizar por supuesto una crema hidratante. La hidratante depende un poco del tipo de piel de la persona. El tener piel sensible no significa que uno tenga la piel fina o la piel muy seca. Se puede tener una piel gruesa y ser sensible. Se ha de utilizar una crema hidratante, como ya dije, con la menor cantidad de productos irritantes posibles, pero que le devuelva a esa piel un confort y una hidratación y una elasticidad que le hace falta. Evidentemente, si la persona es de piel muy frágil, muy fina o bien vive en climas secos con mucho viento, le hará falta una crema más nutritiva, más grasa, que le aporte esa grasa que esa piel deshidratada necesita. Por otra parte, para los cuidados de día, es importante aplicación de protección solar. Hoy en día vienen protectores solares de tipo mineral o físico, que son los que no tienen filtros químicos. Eso es importante para aquellas personas que no toleran ningún tipo de producto químico. Se pueden aplicar un protector solar y normalmente hoy en día vienen con color, sin color, de muchos formatos, sobre todo si es una piel clara y le hace falta una protección solar. Recordemos que mucha gente también tiene mucha sensibilidad a la exposición solar. También recordemos en los cuidados de día, si tú te maquillas, utilizar un maquillaje hipoalergénico. Hoy en día vienen de muchos tipos, pero normalmente tienen una base también mineral y se pueden usar con total seguridad porque han pasado test dermatológicos de alergias. Para el cuidado de noche, sí que se pueden utilizar productos un poco más nutritivos, si según la edad de la persona haya productos para prevenir las arruguitas, productos anti-edad. En ese caso recomiendo productos anti-edad. Si son alfa hidroxiácidos, como dije antes, que no sean a muy alta proporción. Un elemento poco irritante suele ser el ácido hialurónico y el retinaldehído, que aunque es familia del ácido retinoico, no irrita prácticamente la piel y es muy buen producto anti-edad, sobre todo para la noche, en donde esa piel va a descansar, se va a reponer y recordemos previa una buena higiene de la polución ambiental de la suciedad que se puede haber acumulado con el agua micelar. Si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y que le des a la campanita para que YouTube te avise cuando publico un nuevo vídeo. No olvides seguirme en mis redes, estoy en Facebook y en Instagram como doctora Gloria Abad. Muchas gracias por verme y hasta el próximo vídeo. Gracias.